¿Dónde está el sueño que me diste? ¿Dónde está el mar que prometiste? Me quema el hielo de tus manos Que me arrastraste a lo más triste Que me ensuciaste y me rompiste Y aún te refugio aquí a mi lado Mírame y dime de una vez ¿Qué sientes al rojar mi piel? Dile al olvido que Esta agonía se la lleva el viento ¿Por qué en tus fracas soy la vida? ¿Por qué te encuentro cuando no hay salida? ¿Por qué me encierro entre tus labios? ¿Por qué me sangra más esta herida? Que no es culpable la rutina De que este amor se apague en cada esquina Que no he sabido acariciar quizás ¿Qué debo hacer para volver atrás? No puedo amarte más Solo amarte más Tan blanca el alba que no puedo Dejarme amar por otros besos Que mueran cada madrugada Y se disfracen de recuerdos De lunas muertas por el tiempo Que no enterré bajo tu almohada Mírame y dime de una vez ¿Qué sientes al tocar mi piel? Dile al olvido que Que esta agonía se la lleva el viento ¿Por qué en tus fracas soy la vida? ¿Por qué te encuentro cuando no hay salida? ¿Por qué me encierro entre tus labios? ¿Con qué me sangra más esta herida? ¿Qué no es culpable la rutina? De que este amor se apague en cada esquina Que no he sabido acariciar quizás ¿Qué debo hacer para volver atrás? No puedo amarte más Que no es culpable la rutina De que este amor se apague en cada esquina Que no he sabido acariciar quizás ¿Qué debo hacer para volver atrás? No puedo amarte más Solo amarte Muchas gracias Fuerte el aplauso para Malú Gracias 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 Gracias